hola amigos mi nombre es josean paunero y esto es un nuevo vídeo de república económica en este nuevo vídeo voy a intentar contestar una de las preguntas que un buen amigo me hizo y me ha hecho esta esta última semana y es vale josean más convencido enormemente con todo lo razonado con los ctf con los indexados y con todo este mundo pero bueno la gran pregunta es si hoy por hoy mi indexo compro por ejemplo el msc world ganar ese 9 92% en los próximos 10 años un chico listo que sabéis lo que dicen siempre en muchos sitios rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras pero bueno tenemos una serie de datos desde el punto de vista económico y estudios que vamos a intentar que es responder a esta digamos pregunta lo primero del punto de vista del msc world no tenemos tantos datos porque porque realmente no hay tantos economistas que se han fijado en este índice tenemos una cantidad de datos de la leche desde el punto de vista de la bolsa americana el standard and pools pero desde el punto de vista del msc world pues no hay tanto con todo no es tampoco ningún problema porque porque actualmente el 65% de la capitalización del msc world corresponde a la bolsa americana entonces podríamos hacer un estudio más o menos análogo pensando que este estudio está relacionado con la bolsa americana y en cierta manera podría ayudarnos para ver cómo funciona cómo voy a responderos o sobre todo utilizar uno de mis economistas o mis inversores que más me gusta que es una persona que se llama bell carson para contactar con el caso tenéis 20.000 maneras tiene tiene su twitter tiene sus diferentes redes sociales tiene también su blog y como no tiene un canal de youtube que se llama the compound que yo creo que es uno de los que hay que seguir a ver es un poco la olla con su con su amigo pero bueno yo creo que es una de las cosas que merece la pena su blog es a wealth of common sense dot com y digamos que es sobre todo el nombre de su primer libro actualmente tiene cuatro pero bueno sobre todo yo creo que el primer libro es el que más me gustó y yo creo que es un seguro para animar a que lo veáis hecho este pequeño disclaimer uno de los que hizo ya hace hace tiempo estamos hablando del 2017 sobre todo me gustó porque hablaba de haber dependiendo cuánto sería el per o cuánto sería el per de sigla que tendríamos en ese momento cuánto podría ser la rentabilidad que podríamos llegar a obtener y había utilizado para esto la bolsa digamos americana y había utilizado pues bastantes datos desde el año 1945 entonces comentaros en digamos en el gráfico igual los apos aparece cape vale cape es el per de sigler vale para desde el punto de vista español no entonces si os dais cuenta el primer gráfico que podemos ver por uno tiene el cape ratio verde sigler vale y luego la rentabilidad que ha obtenido el standard and push desde el año 1945 hasta el 2017 y dependiendo cómo estaría ese per de sigler en ese año hace un cálculo de cuánto sería la rentabilidad anualizada cada año en los próximos años no es decir por ejemplo si el per de sigler estaría entre 5 y 15 en los próximos tres años la rentabilidad que promedio que se había obtenido sea un 16,4 en los próximos cinco años habría sido de un 16,1 por ciento y en los próximos diez años la rentabilidad habría sido de un 15,7 por ciento entonces ya ves y si tendríamos un per de sigler entre 5 y 15 veces la verdad que poder decir que podríamos obtener una rentabilidad por encima de ese 9 90 por ciento pues yo creo que podría ser algo bastante claro deciros no por otro lado si el per de sigler estaría entre 15 y 25 veces pues a diez años la rentabilidad sería un 10,3 a cinco años anualizados sería un 10,8 ya diez años sería ese 9,1 por ciento bien entonces qué es lo que te diría que si el per de sigler nos encontráramos entre el 15 y 25 veces la probabilidad que tengamos una rentabilidad de ese 10 por ciento pues yo creo que podría ser bastante clara y por último tendríamos que pasaría si el per de sigler ese año estaría entre un 25 o más alto en los próximos tres años en este caso la rentabilidad fijaros cómo bajaría tan solo a un 3,9 por ciento en los siguientes cinco años nos quedaría una rentabilidad tan solo de un 2,1 por ciento y en los próximos diez años tendríamos una rentabilidad del 4,9 por ciento entonces fijaros no como si vamos a invertir en una bolsa como es el msc world o la bolsa americana a largo plazo es decir a diez años yo creo que este que hay precio este per de sigler yo creo que es una información importante a la hora de decir si nos merece la pena invertir o no invertir no es más uno de las de los gráficos que también nos trae bastante interesantes es cuál habrían sido la rentabilidad con las mayores y con las peores rentabilidades no es decir que vamos a hacer el cálculo si por ejemplo estaríamos la situación mejor es un per de sigler entre 5 y 15 pues por ejemplo nos encontraríamos el mejor año habríamos obtenido una rentabilidad del 21,4 por ciento y el peor año habría sido de un 7 por ciento es decir que habría merecido la pena haber este invertido y nos piramos que habría pasado en el caso de que el per de sigler que estaría en 25 veces o mayor pues habríamos tenido un año bueno con un 9,3 por ciento de su vida en cambio habríamos tenido algún año con una bajada de un 3,4 por ciento entonces fijaros estamos hablando de una gran diferencia que podríamos encontrarnos con algún año que podríamos tener pues relativamente problemas no estás diciendo hablando del per de sigler del keep ratio etcétera pero no no me has dicho a cuánto está cotizando actualmente el per de sigler o el keep ratio pues aquí va un turno 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 actualmente el per de sigler de la bolsa americana porque se calcula con la bolsa americana y no se calcula con el msc world estaríamos hablando que está en 37 con 57 veces es que es lo que nos está indicando todo esto pues que hoy por hoy invertir en bolsa americana indirectamente con el msc world que representa como he dicho el 65 por ciento de la bolsa americana pues sería relativamente raro o sería bastante raro que en los próximos 10 años nos encontráramos con esas rentabilidades del 10 por ciento como hemos tenido en los últimos 10 años eso no significa que podríamos encontrarnos con esa rentabilidad de digamos de ese 5 por ciento no entonces desde el punto de vista de inversión porque yo creo que hay mucha gente que está hablando de decir indexo y para los próximos 10 años voy a tener una rentabilidad del carajo si vas a tener una rentabilidad posiblemente por encima de la inflación pero tampoco vamos a pensar que vamos a tener una rentabilidad del 10 por ciento ni rentabilidad desde el 300 o cosas de estas yo creo que vas a obtener esa rentabilidad del 5 por ciento que tampoco está nada mal que pensar el 5 por ciento durante 10 años nos encontramos con la inversión que hoy hemos hecho por 100 pues posiblemente valga 160 mucho cuidado con la bolsa como lo he dicho el per de sigler juega en contra de grandes subidas en los próximos 10 años mucho cuidado porque podemos tener un susto bastante potente en la bolsa y nada más espero que os haya gustado si os ha gustado como no me gusta si no os gusta que le den que me den macho salud y república